¿Qué tal? Seguimos aquí en la revista informativa de la UNAI. Nos acompaña en este segmento, en esta entrevista, Pedro Torres Saucedo. Él es el titular de la Oficina de Deporte y Cultura Física de la Delegación del IMSS en Guanajuato. Y bueno, van a impulsar un programa nuevo en estos días. Platícanos, Pedro, bienvenido. Antes que nada, ¿de qué se trata este programa? Sí, muchas gracias. Inspira. Inspira. Pues es un programa muy novedoso que se va a llevar a cabo en dos estados de la República, en Aguascalientes y propiamente en Guanajuato. Y digo novedoso en el sentido de la preocupación que existe en la ciudad en atención a los adolescentes. Es un programa dirigido para 12 a 19 años. ¿12 a 19? 12 a 19 años. Niños que abarcan en lo que es nivel primaria, secundaria, preparatoria. Este programa propiamente es una de prevención integral de riesgos en el adolescente. Eso es lo que a final de cuentas significa e inspira. Se va a dividir en tres fases. La primera es en junio, julio y agosto, la que se está llevando actualmente. Ya empezaron. Ya empezaron. La invitación ahorita propiamente es para que tanto los jóvenes, padres de familia, inclusive directivos de algunas primarias, secundarias o preparatorias, se acerquen al instituto con la finalidad de que demos un poquito más de información. ¿Hay que inscribirse? ¿Hay que buscarlos a ustedes? El primer paso, si yo tuviera a mi hijo adolescente que quisiera llevarlo a Inspira, sería llevarlo a las oficinas que están en Centro de Seguridad Social, ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos e Insurgente, Colonia Los Paraísos. Ahí estamos en el teléfono 717-5440. ¿Te pueden llamar por teléfono para hacer una cita o llegan e igual los reciben? Tanto nos marcaran, igual que si llegan los vamos a atender. ¿En el resto del estado, en otros municipios, a dónde se dirigen? Porque nos escuchan en Dolores, en San Miguel de Allende. Ahorita vamos a iniciar en León, Guanajuato. En León se inicia. En León, Guanajuato, y donde está el Centro de Seguridad Social, conocido donde está la alberca olímpica, o a un lado de la T1. Ahí en López Mateos. En López Mateos. Aquí la invitación es a que los jóvenes se acercen en una primera entrevista que van a tener con psicólogos. Es un grupo multidisciplinario conformado por psicólogos, nutriólogos, estando a trabajadores sociales y maestros capacitados en las actividades de deportes, de capacitación y de estramento técnico, en bienestar social y desarrollo cultural. Este programa es impulsar la creación de un club de prevención de riesgos en adolescentes como espacio para realizar actividades que promuevan una toma de decisiones asertivas, fomentando un estilo de vida saludable, así como la construcción de proyectos de vida que promuevan el desarrollo cultural. ¿Alguien podría decir, bueno, deporte y todo, pero no solo es deporte? Sí, no. ¿Enseñarles cómo comer, cómo mantenerse sanos, cómo organizar sus propios horarios, su vida, su agenda? Claro. Y aquí lo importante, sobre todo, es la información que van a recibir. Como en primera instancia, si llega el joven, se hace su primer examen, o sea, que hace la primera en contacto con el psicólogo. La segunda es, va a conformar un horario de actividades. ¿Qué es lo que tiene que hacer él? Va a escoger una actividad de deportes. Ejemplo, en la primera etapa está natación y básquetbol. Por lo general, siempre todos buscan natación. La otra es, por ejemplo, de bienestar social o promoción de la salud. Van a buscar, a lo mejor, alguna plática. O van a buscar en desarrollo cultural algo de danza, de música, de pintura. Ya algunas veces que ellos escogieron las tres actividades y que no empatan en horarios, tanto puede ser como en el vespertino como en el matutino, tienen una cuarta actividad que es de ASUME. ASUME es la Asociación de Superación por México. Esa es una actividad que propiamente son, hace habilidades para la vida. Que esos jóvenes, lo que se pretende es buscar líderes para que ellos afronten parte de lo que la sociedad a veces no conocemos. Oye, ¿y qué copos tienen? Porque si esto produce una demanda alta, no van a poder ser atendidos todos, ¿no? Claro. Hay que apurarse, pues. Sí, la invitación es que se apuren los jóvenes o quienes deseen escuchar un poquito más la información y es para atender en este primer módulo 200 personas. Va a ser permanente. Durante este 2015, pues, vamos a estar junio, julio y agosto. O sea, pero usted, ¿cuánto dura la actividad de Inspira? Son, va a durar este semestre. Esta es la primera fase. Estos 200 personas que se inscriban ahora van a estar trabajando en ello un semestre. Exactamente. ¿Cómo lo hacen compatible con sus estudios, con otro tipo de actividades? Por ejemplo, una persona que está estudiando el turno matutino va a buscar la manera de cómo no empaten las actividades y él conforme un horario que realmente sea en beneficio de él. ¿Cuántos días a la semana asistiría a actividades? Pueden, por ejemplo, ellos estar cuatro días a la semana. Cuatro días a la semana. Por ejemplo, puede estar martes y jueves una actividad. Mieres y viernes otra actividad. Y a lo mejor en el mismo día, como no va a dar una actividad como la de Asume, puede quedarse en el mismo momento para recibir la plática que va a recibir por parte de un psicólogo. ¿Y van a evaluar cómo funciona esto antes de extenderlo a otras ciudades del Estado? Sí, aquí la intención es que el piloto sea en el centro de seguridad social, como es una de las unidades más grandes, y sobre todo para tener la capacidad en cuanto a las aulas y en cuanto a los espacios. Por ejemplo, natación, pues es una alberca olímpica. En el caso de básquetbol, contamos con tres canchas, dos de boli y una cancha de fútbol-soccer profesional. Entonces, cuando los jóvenes ya acuden con nosotros, los grupos son entre 15 y 20 personas por grupo. Es una atención, yo creo que muy buena en cuanto a la situación de enseñanza y que los maestros les pueden ofrecer una actividad de aprendizaje. E inclusive le da la oportunidad de conocer los beneficios que tienen las prestaciones sociales, que es el departamento al cual yo vengo, porque prácticamente lo que es la misión es elevar la calidad de vida y también fomentar la salud y prevenir los accidentes también. ¿Ningún costo? El costo va a ser entre 280 pesos a 300. ¿Por persona? Por persona. En el momento que el joven se inscribe, él lo que va a recibir es una hoja de referencia bancaria. Lo orientamos a que tiene que pagar dentro de los cinco días hábiles después de que recibe la hoja. Una vez que él ya recibe esa hoja, va al banco a pagar esta cantidad. ¿Por 300 pesos por todo el semestre? Por todo, no, por los tres meses de la primera etapa. La primera etapa es junio, julio y agosto. Y después sigue septiembre, octubre, el segundo módulo. ¿Y pagan otra vez? Y pagan otra vez, pero ya es menor porque ya nada más hay dos actividades y nuevamente aparece Asume. ¿Y este junio entonces ya empezaron a inscribir gente? ¿Ya empezaron? ¿Todavía hay espacio? Todavía hay espacio, todavía estamos recibiendo gente que a través de los medios que nos han dado la oportunidad, como en esta zona franca, que se acerquen para darles un poquito más la información. A ver, repite, por favor, a dónde se pueden dirigir y el teléfono al que pueden llamar para mayor información para que a todo el mundo le quede muy claro. Claro que sí. Estamos ubicados en Boulevard Adolfo López Mateos e Insurgente, Colonia Los Paraísos, de lunes a viernes. ¿Por cuál de las puertas entran de ahí? Estamos cerca de donde está la T1, por el mismo López Mateos, entrada a las áreas deportivas. La gente normalmente dice, ¿dónde? Dónde está la alberca. La hospitalización más al norte y la que sigue hacia el centro. Y entrando una vez a la puerta, a mano derecha. Estamos ubicados en la planta baja. Ahí va a haber gente multidisciplinaria, que son psicólogos. ¿Horario? Estamos de 8 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Muy bien. Y aparte estoy viendo que en tu página web tienes información también, ¿verdad? Sí. En la página del IMSS. No, pues ahorita nada más en el domicilio y el teléfono directo que es donde nos pueden visitar. Estamos en el 717-5440. O alguna información que quieran que les podemos mandar por correo, puede ser en pedro.torres.imps.gov.mx. Muy bien. Correctísimo, Pedro. Pues ojalá esto se extienda pronto a otros lugares del Estado, porque eso suena muy interesante, muy atractivo. Sí, creo que es muy importante y es, a lo mejor, un buen momento que los jóvenes también tengan un espacio en cuanto a la orientación que puedan recibir, que comúnmente a veces no tenemos alguna respuesta, a veces los profesores ni el padre de familia. Y yo creo que un grupo multidisciplinario preocupados, a lo mejor, por dar la atención, eso inspira, es el que da ese momento. Y además, bueno, me imagino que también orientan mucho a los jóvenes sobre los riesgos a los que se van a enfrentar, la drogadicción, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Sí, y eso es lo que... Cuestiones de cuidado sexual, de la conducta, ¿no? Eso es en una de las actividades que van a llevar en promoción de la salud, pláticas que van encaminadas precisamente en la prevención. O sea, es divertirse, es aprender, es recibir información útil para la vida. Sí, creo que es muy importante y de verdad, si alguien, de las personas que nos están viendo, la persona que reciba esta información, si es necesario, nosotros a sus escuelas o las actividades... Y le platicarán, si los invitan, irán a nada. Los invitamos, nosotros podemos acudir con el grupo. Ya están por salir de vacaciones las escuelas, pero bueno, de todas maneras, mire, si hay una página web que se llama precisamente inspira.com. Ahí estamos precisamente para que la gente visite esta página y que tenga la oportunidad de acercarse a nosotros y atenderlos con mucho gusto. Muchísimas gracias, Pedro Torres Saucedo. Es el titular de la Oficina de Deportes y Cultura Física del IMSS aquí en la Delegación de Guanajuato. Y bueno, si le interesó el tema, acérquese a las oficinas del IMSS, ahí en López Mateos. Es el centro, repíteme. Centro de Seguridad Social. Centro de Seguridad Social del IMSS. Muchísimas gracias, Pedro. Pues muchas gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa, regresamos. Buenas tardes.